Buenas tardes, sean bienvenidos al sector de los datos del tiempo. En Santa Cruz, así han estado las temperaturas en esta jornada de miércoles. La mínima al despertar fue de 22 grados con una actual de 34 y máxima que será de 35 grados por la tarde. Seguimos y llegamos a Montero con una mínima de 22, actual de 35 y máxima que será de 36 grados. Atención, temperaturas en Camiri, una mínima que fue de 17 con actual de 35 y se mantendrá como temperatura máxima de este día miércoles. Valle Grande con cielo poco cubierto, una mínima de 11, actual de 24 y máxima que será de 25 grados. Seguimos hasta el este en Roboré, una mínima de 22 grados con actual de 36 y máxima que será de 37 grados con un cielo despejado. Al igual que San Ignacio de Velasco que tuvo una mínima de 19 al despertar, 36 grados es la temperatura actual y 37 será la máxima. Finalizamos por supuesto en Puerto Suárez con una mínima de 21, 38 actualmente y 39 grados tendremos por la tarde. Próximos cinco días en Santa Cruz, el jueves una mínima de 24 con máxima de 36 grados. El día viernes una mínima de 22 con máxima de 35 grados y cielo despejado. Para el sábado cielo poco cubierto con mínima de 22 y máxima de 33 grados. El domingo 25 será la mínima con máxima de 35 y arrancando la nueva semana 25 la mínima el lunes y 35 será la máxima. Estos son los datos del tiempo. Siga bien informado en Telepaís Meridiano.